Hola, ¿cómo están queridos amigos? Y antes de empezar con el video, te pido un gran favor, suscríbete al canal, lo cual es gratis y no te quita nada, al contrario, aquí sabrás toda la información que te podamos brindar de salud para ti y tu familia. Quiero invitarte para que conozcas las propiedades nutricionales y los beneficios de una sorprendente y extraordinaria planta, el limoncillo. ¿Conoces la planta del limoncillo? ¿Qué sabes de los beneficios y propiedades del limoncillo? ¿Has tomado té de limoncillo? Conócelo a profundidad. Al finalizar el video, quiero compartir contigo una receta de té de limoncillo para que lo saborees todos los días. El Simbopongon citratus es el nombre científico que recibe el limoncillo. Se trata de una especie de hierba que corresponde al linaje de las poáceas, planta perenne, robusta, aromática y herbácea que se esparce por esquejes y pertenece a la familia de las gramíneas. Si observas sus flores, te darás cuenta de que éstas se reúnen en espigillas de 30 a 60 centímetros de longitud y que a su vez forman racimos, están agrupadas en espigas y se observan dobladas como las hojas. Al oler sus hojas, puedes darte cuenta de que son muy aromáticas, ásperas, alargadas y de color verde claro. Se desprenden desde el suelo y van formando hacia arriba matas sorprendentemente densas. Originalmente, esta planta es natural de Malasia, la India y Ceylan. Actualmente se conserva y se cultiva en zonas tropicales y subtropicales, incluyendo las Islas Canarias, con el fin de utilizarse como planta medicinal. El limoncillo recibe variedades de nombres. Es conocida como limonaria, té de limón, hierba, limón, caña de limón, caña santa, hierba de la calentura, paja de limón, pasto limón, entre otros. Esta planta posee variedades de favores nutricionales. Los beneficios y propiedades del limoncillo son sorprendentes. Te invito para que continúes las lecturas y conozcas la magnitud de poder y sanación de esta planta medicinal. A continuación quiero contarte, una a una, los beneficios y propiedades del limoncillo para tu salud. Esta planta medicinal es asombrosa. Número 1. El limoncillo para regular los niveles de colesterol. Con los beneficios y propiedades del limoncillo, la obesidad de absorción del colesterol a lo largo de tu tracto intestinal, se reducirá. Asimismo, te ayudará en el proceso de oxidación del colesterol negativo en la sangre, deteniendo efectivamente la acumulación de placa en el recorrido de las paredes de tus vasos sanguíneos. Además, la alta calidad de potasio presente en el limoncillo irá a normalizar tu presión arterial. Número 2. El limoncillo para la salud de tu piel. Si actualmente posees o deseas prevenir problemas que tengan que ver con tu piel, los beneficios antibacterianos, antifúngicos y antisépticos del limoncillo evitarán que crezcan bacterias u hongos en tu piel. Gracias a sus componentes astringentes, el limoncillo es un excelente remedio para usar en la reducción de poros. Ayudará a tu piel para que permanezcas firme y suave. Número 3. El limoncillo para la buena digestión. El limoncillo es un maravilloso digestivo. Sus propiedades antisépticas provocan la destrucción de parásitos y bacterias dañinas, que pueden afectar negativamente tu aparato digestivo. Puedes utilizar el limoncillo para controlar y ayudarte en el alivio de enfermedades digestivas comunes, tal es el caso de la indigestión, el estreñimiento y la acidez estomacal, vómitos, calambres abdominales, extensión abdominal, latulencias y dolores de estómago. También el dolor producido por la gastroenteritis puede ser aliviado por las propiedades antimicrobianas del limoncillo. Número 4. El limoncillo para el cáncer. Sobre el soporte de las investigaciones científicas, el limoncillo ha sido utilizado en pacientes que deben someterse a radioterapia y quimioterapias. En el limoncillo existe un componente de nombre citral, el cual estimula la muerte de células cancerosas y además no propiciará en tu cuerpo efectos adversos. Número 5. El limoncillo para tratar la gripe y resfriados. El limoncillo rico en vitamina C posee propiedades antifúngicas y antibacterianas, lo que trae como consecuencia la estimulación positiva del sistema inmunológico, reduciendo en porcentaje alto el riesgo de infección. Como resultado de un agripe o resfriado, el moco y la flema que se acumulan en el organismo son altísimos. Deberás consumir té de limoncillo para lograr la descomposición, eliminación y expulsión de toda esta mocosidad. Muy aconsejable que aquellas personas que sufren de asma y bronquitis puedan consumir diariamente un buen té de esta hierba de limoncillo. Número 6. El limoncillo para tratar la depresión. Si presentas episodios de depresión, las propiedades antidepresivas del limoncillo serán tu aliado principal para tu estabilidad mental. Lo ideal es que lo consumas en té de limoncillo. Más adelante quiero enseñarte a prepararlo. Pasa que los compuestos naturales que se encuentran en el limoncillo son poderosos, potenciadores de tu estado de ánimo. Facilitan de modo directo la liberación de serotonina en tu torrente sanguíneo. Así las cosas. Así las cosas. La confianza en ti mismo volverá y tu salud mental mejorará notablemente. También es importante que sepas que el limoncillo posee un compuesto químico muy poderoso conocido con el nombre de citronela. Si lo consumes, irá a producir en tu cuerpo y en tu mente un efecto calmante. Ahora si posee dificultades para dormir, los beneficios y propiedades del limoncillo serán una sorprendente ayuda. Número 7. El limoncillo para bajar la fiebre. La fiebre es un síntoma alarmante que llama al cuidado de tu salud. Para controlar, vierte una cucharada colmada de hojas de hierba de limón sobre una taza de agua hirviendo. Tapala y déjala reposar por algunos minutos. Lo ideal sería que cada 30 minutos, llevas una taza hasta que la temperatura empiece a bajar. Número 8. El limoncillo para los dolores musculares. Los dolores musculares pueden controlarse gracias a los beneficios y propiedades del limoncillo. Quiero enseñarte una receta para tus posibles dolores musculares. En 20 mililitros de aceite de oliva, mezcla 2 gotas de aceite de hierba de limoncillo, 5 gotas de cardamomo, 3 gotas de romero y realiza masajes suaves sobre las zonas en las que presentas dolor. Número 9. El limoncillo para aliviar la artritis. Para todas aquellas personas que sufren de artritis, artrosis, cotar, reumatismo, entre otras enfermedades que envuelven las articulaciones, los beneficios y las propiedades del limoncillo serán los aliados indicados para controlar o reivindicar estas enfermedades. Todo esto, debido a las propiedades antiinflamatorias y analgésicas del limoncillo, que ayudan a ralentizar la actividad de las enzimas que pueden provocar inflamaciones y dolores en las articulaciones. Ahora pasemos a preparar el té del limoncillo. Para preparar un extraordinario té del limoncillo, que logre extraer todas las propiedades de la hierba del limón, deberás realizar el siguiente proceso. En una olla, echa 10 hojas de limoncillo y 4 tazas de agua, a fuego lento. Deja hervir el agua y las hojas por 10 minutos consecutivos. Luego, si lo deseas, endulza con miel de abeja. Puedes tomar té del limoncillo en la mañana o en la noche. Puede ser caliente o frío. Gracias por ver el video y si te gustó, regálame un like y comparte el video y suscríbete a mi canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!